Esto a medida que más se difunda, los chicos lo van a aceptar y es más, yo creo que algún día lo van a exigir porque ellos mismos se dan cuenta de que es algo muy bueno para ellos, para cuidarse, para la forma que tienen que cuidarse ellos, que uno les inculca o les enseña, pero tienen que tomar conciencia ellos. ¿Qué permite este test? Bueno, este test lo voy a volver a aclarar, nosotros, si bien es un test bastante específico como yo lo aclaraba el otro día porque se hace por anticuerpo monoclonal, nosotros en algunos casos que da dudoso o quizá positivo, no le ponemos reactivo directamente o le ponemos quizá indeterminado, porque a ese chico o a ese paciente, llamémoslo, lo vamos a tener que volver a citar para hacer una anamnesis, es decir, una serie de preguntas y aparte para confirmar ese indeterminado. Entonces, este test, digamos, es un screening, como se llama ahora, para ver el que es negativo, directamente es negativo, o sea, 100% negativo, a ese paciente ya no se lo cita. Y el que nos dé indeterminado o reactivo para nosotros, ya el área de salud lo va a citar para confirmar realmente si es un falso positivo o un verdadero positivo. Si es un verdadero positivo, ¿cómo continúa esto? Bueno, realmente pasa a manos de un infectólogo, en el cual sigue, se le indica, ¿no?, un infectólogo el cual realmente va a tratamiento. Por ahí, en el caso, nosotros, por ejemplo, te doy un ejemplo. El año pasado encontramos algunos casos de HIV ninguno. Y de sífilis encontramos un par de casos ahí, indeterminados. Después, nosotros no hemos seguido el curso de, digamos, pero puede darse de que ese paciente que le da indeterminado o que todavía este test le da positivo, la VDRL ya se ha negativizado en una de esas. Y este test le queda como anticuerpo y ya está curado el paciente. ¿Te das cuenta? Quizá el paciente ya está curado, pero por ahí le sigue dando un tiempito más esa inmunoglobulina, digamos, que es específica, le sigue dando positivo todavía por un tiempo. Entonces, lo que hace el infectólogo es saber si ese paciente o esa paciente tuvo y ella sabía y se trató y simplemente es el anticuerpo que quedó o si no lo sabía, bueno, entonces hay que ratificar esa positividad para que comience el tratamiento.